¿Cómo está Javier? ¿Todo bien? Buen día. ¿Qué tal? Buen día muchachos. ¿Cómo están? Un placer estar charlando nuevamente con ustedes. Un placer enorme. Bueno, charlamos hace algunos días nomás. Ahí nos contabas cómo se venía preparando esta temporada. Pero bueno, 15 días después ya es una realidad, ¿no? Javi, Punta del Este está repleto de gente. Sí, sí, sí. Por lo pronto terminamos hace algunos días la primera quincena. La primera parte que es siempre el momento más movido, más intenso. De todas maneras, para nosotros, si siempre decimos, el verano recién comienza. Nosotros vamos hasta el 28 de febrero y ahora charlaremos un poco de algunas de las actividades que tenemos sin ir más lejos hoy. Un día muy, muy movido ya desde muy temprano. Pero bueno, cerramos la primera quincena, la verdad, con números y con una expectativa bastante interesante. Por encima de lo que inicialmente nos imaginábamos, la ciudad colmada, el hotel colmado, los restaurantes colmados. Muy buena presencia de público en lo que son los shows, en el teatro, en las distintas actividades que hemos venido realizando. Así que bueno, esperanzados con que esto continúe. Por lo pronto, a buen ritmo. Javi, bueno, uno piensa mucho en la primera quincena de enero, pero como vos decís, la temporada sigue. Mucha gente que se toma en otras oportunidades. Y además mucha gente que va por el fin de semana. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como bien decís, hubo un lindo recambio, es bueno destacar, hubo un lindo recambio entre el 15 y el 16 de enero. Que por lo general se va mucha gente. Por supuesto vino, entró mucha gente también. Hay un fenómeno particular que sí, como decís vos, de jueves a domingo, lo hablábamos recién fuera del aire también. De jueves a domingo, de jueves a lunes, vemos como la ciudad se vuelve a llenar. Lunes, martes, miércoles, esta última semana particularmente, sí se notó un poco menos de gente. Fue muchísima la gente que tuvimos las primeras dos o tres semanas. Pero sí vemos, de jueves a domingo, muy buen movimiento. Bueno, por lo pronto nuestro charter llega de Brasil todos los jueves. Y eso ya a nosotros nos trae un contingente importante de clientes y de personas. Llegan los vuelos de Argentina, perdón, los días viernes también. ¿Cuándo el charter de desayunos? Llega la gente de Cali de Montevideo entre jueves y viernes. Entonces, el charter de desayunos, como ustedes quieran. Un placer siempre recibirlos acá. A Lucía, por lo pronto, tuvimos el placer de recibirla previo al comienzo de temporada. El resto será un placer. Que vengan a acompañarnos en alguna de las actividades. Mirá, les extiendo una invitación interesante. El fin de semana que viene, viernes y sábado, tenemos un evento clásico acá en Enjoy. Es la vigésima edición del Salón del Vino. Aquellos amantes del vino, aquellos amantes de la buena gastronomía. Ahora, les digo, es un momento, más de mil etiquetas en total. Son 140, 150 bodegas que se presentan. Los mejores vinos de Uruguay, por supuesto, un gran apoyo del INAVI vamos a estar teniendo. Y bueno, es una actividad, como les decía, que yo particularmente siempre digo que es un muy buen momento para encontrarse con amigos. Esos amigos que uno, por ahí, por las circunstancias profesionales y laborales de cada uno, no los puede ver con periodicidad. Lo vemos mucho. Yo, personalmente, recibo muchos amigos ese día que vienen de Montevideo, de Buenos Aires, ese fin de semana. Así que, bueno, extendida la invitación al equipo de desayunos para el Salón del Vino, por lo pronto. Claro. Sin duda que es, Javier. Javier, como decías, esta es una de las tantas actividades que tiene el Enjoy, ¿no? Sorprende un poco que la gente elija todas estas actividades sin ser huésped, ¿no? Porque una cosa es ser huésped del hotel y decir, bueno, tal, lo tengo a mano. Pero hay mucha gente que va justamente por esto, por la gastronomía y por la cantidad de festivales y actividades que tienen. Sí, sí, bueno, parte de nuestro objetivo es ofrecer experiencias únicas en un único lugar y que la gente venga de Joy y sepa que va a tener siempre alguna actividad, más allá de la edad, más allá de los gustos musicales, artísticos. Hay shows y Enjoy Life fue un clásico. Ahora les cuento lo que decía. Hoy tenemos cinco escenarios en simultáneo, para que se hagan una idea. Tremendo. Bueno, hemos tenido muchísimo, yo, mucho público que se vuelca. No ha hospedado, por supuesto, las actividades gastronómicas a Hugo Beach durante todos los días, durante los atardeceres. Les decía, hoy tenemos cinco escenarios en simultáneo. Tenemos a las 21 horas el Doctor de la Rosa, en una conferencia, hablando de, bueno, salud, bienestar y algunos temas vinculados a las temáticas que él aborda fundamentalmente desde su sitio de YouTube. 21 horas, 22 horas Marama, 22 horas El Equilibrista, 22.30 Moldavski y a las 0 horas El Zorrito, en el escenario acá de Blen, esta última actividad, entrada gratuita. Javier, no, que justo lo vamos a tener a Zorrito ahora en un ratito nada más, también vamos a hacer el móvil con él. Bueno, Javier, por eso, del lado, obviamente, de los espectadores y de los huéspedes eligen Enjoy. Ahora, los artistas también eligen ir ahí a presentar sus espectáculos teatrales, musicales. Sí, 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 hoy en día, y algo que vengo charlando mucho, hemos afianzado, creo, una plaza de teatro como no ha habido nunca en Maldonado o en Punta del Este. Fijate que en el invierno tuvimos a Susana Jiménez durante dos meses. El verano pasado a Moldavski y a Cabaret, este verano vuelve Moldavski, en una demostración que sí, no solo elige a Enjoy, sino que elige a Punta del Este. Hasta adaptó el nombre de su show a nuestra ciudad. En realidad, el equilibrista que vuelve, ya estamos anunciando en esta alianza que tenemos con Gustavo Yankelevich, este gran productor y empresario argentino que ha elegido Enjoy también como socio, como aliado estratégico, ya está hablando del invierno próximo y una gran, gran dupla como es... Sí, perdón. No, decir, sumarme a esta recomendación, porque tuve la oportunidad de ver el equilibrista y de ver a Moldavski, son dos joyitas cada uno en su estilo, impresionante, como Moldavski obviamente es sello de humor indiscutible, pero el equilibrista es una obra que es un disparate. Es impresionante lo que hace. Totalmente, excelente. No, o sea, donde la pierdan, si están en Punta del Este y bajan. Bueno aclarar que queda esta semana y el próximo fin de semana como las últimas funciones tanto de Moldavski como del equilibrista y como bien dijiste vos, Lu, imperdible. El teatro, la verdad que es una puesta en escena extraordinaria, bueno, ni que hablar de lo que hace Mauricio en escena, muy recomendable, queda este fin de semana, el próximo fin de semana y ya se terminaría esta primera parte de la temporada de teatro. Bien, y otra cosa que estabas ahí comentando de que hablan no solo de la temporada de verano sino que ya están proyectando obras y presentaciones para el invierno. Sí, bueno, como primicia te comento que ya está muy, muy avanzado, te diría que casi confirmado para el invierno, Adrián Suar junto a Diego Peretti en esta coproducción como decía con Gustavo Yankelevich, lo mismo, tuvimos a Susana el invierno pasado, Gustavo dice no podemos bajar la vara, más allá de que Susana es incomparable y fue un suceso extraordinario, pero bueno, dos actores como Suar y Peretti tenerlos también acá va a ser muy, 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 muy relevante. Y aparte, como también decías, que cada uno de estos espectáculos tiene el marco adecuado, tuve la posibilidad de ir a ver a Jaime y realmente espectacular el escenario, la comodidad, de todos los lugares se ve impresionante, una parrilla de luces increíble, un sonido que está muy, pero muy bueno, donde seguramente va a estar Luciano Pereira este fin de semana, donde va a estar Diego Torres, donde van a venir un montón de eventos de esta calidad, ¿no? Exactamente, Alejandro Lerner, Toquiño, Armandinho, son muchos los actores. Fíjate que en la primera quincena tuvimos 7.500 personas visitando lo que fueron los shows, tanto teatro como recitales, 7.000 personas, en promedio de 1.100 personas por noche en la discoteca en Ovo Night, casi 41.000 cubiertos hicimos en los restaurantes, 11.700 huéspedes aproximadamente alojándose acá en el hotel, 45% de Argentina, 38% de Brasil, 13% de Uruguay, el uruguayo también ha incorporado muchísimo Enjoy como hotel, que eso es algo creo que nos ha dejado también la pandemia, se animó, conoció y entendió que también es un producto, un espacio accesible para el uruguayo, obviamente que en determinados momentos es más fácil, en determinados momentos es más complejo, pero bueno, algunos de los números, ¿no? Que siempre son interesantes, interesante hablar sobre números, esos son algunos de los números que tuvimos en la primera quincena. ¿Cómo acompaña el departamento además? ¿Maldonado? ¿Cómo también destino? A Maldonado está hermoso, para mi gusto está en su mejor momento, la verdad que muy lindo, muy linda la ciudad, muchas opciones gastronómicas, muchas opciones de entretenimiento, ni hay que hablar de las opciones de naturaleza, las playas por supuesto como gran eje durante todos estos días y creo que la gente también, una de las cosas, el público regional y el público local también que le ha quedado de la pandemia es primero aprender a valorar el momento, el tiempo libre y aprovecharlo realmente, no privarse de la posibilidad de disfrutar como puede ser desde salir a cenar con amigos, visitar una ciudad tan linda como está hoy en día a Punta del Este, como te decía recién en las playas y creo que eso se ve mucho y como te decía, se ve mucho los fines de semana y lo vimos durante todo el año. Mucha fiesta además, ¿no? Por ahí tenía su casa, su departamento, muchísimo evento, muchísimo evento, la primera quincena fue, eran 3, 4, 5 eventos, ni que hablar como te decía de nosotros mismos, pero a nivel ciudad, ¿no? Y para todos los públicos y todas las ciudades y todos los bolsillos también, hay opciones, uno puede desplazarse hacia Maldonado, por ejemplo, y poder salir a cenar o salir a comer con precios muy similares o similares a los de Montevideo y eso creo que también hace a Maldonado como una gran opción de vacaciones. ¿Cómo está funcionando Ovo Beach, que está renovado por otra parte? Sí, sí, la verdad que muy bien, hicimos este año una alianza con la Choza del Mar, el parador que históricamente estuvo instalado en José Ignacio, se instaló en Ovo Beach, en la arena, en el espacio de arena, por ende, también hoy en día, no solamente la gastronomía y la coctelería del parador de Ovo, que le hicimos una gran inversión, también le quedó muy, muy lindo en lo que es el sector de parador, sino que en la playa, en la arena, durante todo el día se puede disfrutar de la coctelería, la gastronomía, DJ set, música en vivo, bueno, una ambientación también muy particular que tiene, que acompaña el espíritu de la Choza del Mar, este aliado que tenemos este verano en la zona de arena y la verdad que el atardecer también, ahí la puesta de sol, esa belleza natural que nos ofrece, atrás de la, a espaldas de la isla Gorriti, es un momento único e inigualable para disfrutar también allí desde Ovo Beach. Qué divino, bueno Javier, la verdad que es un placer escuchar tan buenas noticias, esos números de que hablabas también, después de pasar nuestro país y el mundo entero, unos momentos complicados, manejar esos números y bueno, con una sonrisa y felices, y de que eso además se extienda no solo en esta temporada de verano, sino para el resto del año, la verdad que es lindo el trabajo que realizan y que dé su fruto de esa manera, ¿no? Totalmente y como bien decís vos, lo importante o lo bueno también porque esto es trabajo, trabajo para los uruguayos en definitiva, el turismo es una de las industrias que reparte más equitativamente y fíjate que nosotros, más allá de nuestros mil colaboradores fijos que tenemos durante todo el año, este año sumamos 700 personas, dentro de esas 700 muchos chicos que hacen sus primeras armas laborales también y así en todos los espacios de la ciudad, mucha gente trabajando, mucha gente joven, mucha gente que está haciendo sus primeras armas y eso es trabajo y eso en definitiva también creo que es lo más importante a destacar de esta muy buena temporada que estamos por lo menos comenzando y que esperemos se mantenga y esperemos se fortalezca y Punta Leste siga siendo el destino más deseado por el público de la región. Seguro obviamente va a ser así. Bueno, hoy como decías, cinco espectáculos, entre ellos Márama y el doctor La Rosa que van a estar allí en Enjoy y bueno, y todo lo que se viene, mañana Luciano Pereira, después Diego Torres, Alejandro Lerner, Toquiño, Nahuel Penisi, Palito Ortega, Armandinho, bueno, mucho más para lo que va a ser esta temporada que como vos decías en la verdad que esto recién comienza para nosotros. Totalmente, totalmente y otra cosa cortita antes de ir, estamos sorteando un vehículo alta gama, cero kilómetro eléctrico, prácticamente todos los sábados ya entregamos el primero, mañana vamos a estar entregando, esperemos y obviamente que depende del azar de la gente que esté participando y que participe durante la semana de las actividades y los torneos y los distintos juegos del casino, otra perlita también para agregar que creo que es un condimento también. Buenísimo, Javier, gracias por este contacto. Abrazo grande y felicitaciones. Un gran abrazo, los espero en el Salón del Vino. Dale, ahí estamos. Buenísimo, gracias. Celso me dice, Celso me dice que él ya está. Sí, 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 pero falta, olvidate. Quien pudiera. Abrazo grande. Dale, beso, gracias, Javier. No, 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 no Gracias.